¡Aplausos! Y dice la historia que fue su bautizo, el sol y la luna y todo el alma y sí Su cuna fue España, su padre un cristiano, su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano, que fue su padrino, el mismo un vive Y por eso el paso doble es flamenco y español, y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón Paso doble te quiero, porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero, porque llevas en tus notas el valor de los poderos Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España En una mañana de mi Andalucía, mi buen paso doble se quiso casar Con la sevillana, con la bulería, con la petenera y la solera Las cuatro canciones vestidas de blanco, cantando y bailando se fueron con él Y cuando a la luna las cuatro llegaron, el rey de las poblas les dio su querer Y en lo alto de las nubes un palacio de Jicó, donde vive más alegre el mismito faraón Paso doble te quiero, porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero, porque llevas en tus notas el valor de los poderos Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Muchas gracias 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 Te, te, te